claras y concretas que aprovechar. Por eso creemos muy importantes los acuerdos que hemos firmado en materia energética en el día de la fecha que abarca muchos rubros a muchas empresas y que además abarca también a muchos estados de la República Bolivariana de Venezuela también en materia alimentaria. Y además felicitar a todos los funcionarios por lo bien que ha comenzado a funcionar este encuentro trimestral superando la etapa semestral, pero además como charlábamos hoy con el canciller Nicolás Maduro, lo bien que ha comenzado a funcionar la Comisión Binacional que también se reúne en forma trimestral y antes... Y antes que lo hagan los presidentes, a ver, no es casualidad la cantidad de acuerdos que hemos firmado, la profundidad de los mismos, precisamente tiene que ver con esa gimnasia previa. Esto tardó tiempo porque obviamente las burocracias se mueven en todas partes y son un mal que tenemos siempre que tratar de superar, pero realmente lo estamos haciendo muy bien y creo que esto se va a ir agilizando cada vez más, ¿saben con qué? Con los buenos resultados. Yo siempre digo que lo que realmente pone a prueba una relación es que alcancemos resultados concretos. Esto sucede no solamente en el mundo de dos países, sino en el mundo de las empresas, hasta en el mundo de las relaciones personales. Lo que realmente fructifica, lo que realmente genera deseos de mayor acercamiento es ver resultado positivo a cada una de las acciones que emprendemos. Como si hoy realmente vemos acciones muy positivas para ambos países y estamos muy contentos además de hacerlo en el Bicentenario. Yo no quiero extenderme más, simplemente saludar a todas las empresas. Ah, sí, también quería decir algo. Ayer cuando vi desfilar a las cosechadoras argentinas, realmente déjenme decirlos, sentí que desfilaron, debo decirlo, sin un desperfecto, perfectas, no quiero decir nada, pero todos saben de qué estoy hablando, maravillosas y la verdad que quiero felicitar a la industria argentina porque ha tenido un gran desempeño y ayer pudo demostrarlo ante los ojos de cientos de miles de venezolanos que presenciaron en el destino. Estoy muy orgullosa de nuestra industria metal mecánica que realmente es muy buena y bueno, y también se van a instalar aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, dicho esto, que no podía obviarlo, felicitar a todos los empresarios argentinos, a las empresarias, a todos los hombres aquí, mujeres en Venezuela que han hecho posible, articulado esta relación que cada vez es más fuerte, es más profunda, que cada vez encontramos nuevas oportunidades de negocio, que además instalamos también recursos humanos argentinos y tecnología argentina que transferimos y capacitamos gente en la Argentina y aquí para que realmente puedan seguir haciéndolo también los venezolanos, porque esta es la forma en que Argentina ha entendido, no ahora, sino ya hace mucho tiempo, la forma de asociarse. Así que nada, agradecer una vez más el inmenso honor que me han conferido a mí, a la República Argentina y bueno, y esperarlo a usted, Presidente, el 25 de mayo. Me llevo ya los cuadros del General Sucre, del General Bolivar, de Francisco de Miranda y de Manuela Sanz para colgar en la Galería de Patriotas Latinoamericanos, que vamos a inaugurar con la presencia de muchísimos mandatarios de la región el 25 de mayo, el próximo 25 de mayo con motivo de nuestro Bicentenario, los cuatro cuadros pintados, son hermosos y los llevo yo y déjenme decirle que junto a esos cuadros siento que llevo también una parte de la historia de este país, que es también la historia de los argentinos y que es la historia de los hombres y mujeres de la América del Sur y de todo el afecto y el cariño que nos han y nos van a seguir siempre dispensando aquí en Venezuela. Los esperamos en la Argentina el 25, nuestro 25 de mayo, que también es el 25 de ustedes, con mucho cariño y mucho afecto. Muchas gracias.